Entonces nos vamos a referir a otro tema que ocupa la agenda del Consejo Directivo y en el cual además las Américas, que en este tema tratando de ser líder, en este otro que vamos a tratar ahora ya lo es, es en el tema de inmunizaciones. Esta región, la región de las Américas, ha sido la primera en eliminar enfermedades por vacunación, por ejemplo como la viruela, también el polio en los años 90 y más recientemente, bueno más recientemente no, de hecho fue este año que finalmente se recibió la certificación de que las Américas ha eliminado la rubiola y el síndrome de rubiola congénito. Estas acciones han evitado que al menos 174.000 niños menores de 5 años murieran entre 2006 y 2011. Pero ¿saben qué? Todavía nos quedan muchos desafíos. Nos quedan desafíos que tienen que ver con las altas coberturas regionales. ¿Esto qué hace? Muchas veces se esconde desigualdades, ciertas desigualdades que implican que no todas las personas, particularmente aquellos que viven en lugares más remotos o de pronto de menores recursos, reciban las vacunas que necesita. OPS trabaja con los países en mantener los logros alcanzados, en llegar a las poblaciones vulnerables con vacunas y en introducir nuevas vacunas en el caso de que, bueno, para abordar nuevos desafíos. También estamos trabajando en fortalecer los sistemas de salud para asegurarnos de que los planes de inmunización se apliquen en todo ese tema. Para hablar sobre, en este contexto, perdón, es que los países de la región están considerando un nuevo plan de inmunización. Y para hablar de estos temas tenemos hoy aquí a Cuauhtémoc Ruiz, Ruiz, jefe de la unidad de inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? ¿Qué tal, Leti? Las preguntas se acumulan. ¿Cómo es que esta región que está liderando en todos los temas que tienen que ver con inmunización necesita un nuevo plan de inmunizaciones? ¿Qué es lo que tiene este plan? ¿Hacia dónde apunta, digamos, que es necesario que los países lo aprueben en este consejo? Bueno, como bien dices, la región de las Américas ha sido la región líder en el programa de inmunizaciones en todo el mundo. Como bien ha señalado, nosotros tenemos grandes avances en la eliminación de la poliomielitis. Llevamos 24 años sin casos de poliomielitis en la región. Somos líderes en la eliminación de la rubiola. Recibimos la certificación de la eliminación justo en abril de este año. Estamos en el proceso de eliminar el sarampión. Pero al mismo tiempo somos la región que va avanzando más en la introducción de nuevas vacunas. Obviamente, cuando se va avanzando, hay nuevos retos. Y el reto se va en tres puntos principalmente. Primero, en mantener lo que hemos logrado. Entonces, a veces avanzar es un reto, pero mantenerlo avanzado, evitar que en nuestra región vuelva a haber casos de polio, vuelva a haber casos de sarampión, vuelva a haber casos de rubiola, o haya grandes epidemias de tosferina, o grandes epidemias de difteria, es un reto. Entonces, el nuevo plan de acción se enfoca como primera línea estratégica en mantener lo logrado y no dar un paso atrás. El segundo punto es que está en este nuevo plan de acción es en atender a aquellos que vacunas subutilizadas o retos que tenemos porque adentro de los países hay zonas, regiones, municipios donde la vacunación no ha logrado las coberturas que se requieren. Entonces, tenemos municipios que generalmente desafortunadamente son los más pobres, los más alejados, los de zonas rurales, indígenas, muy difíciles de acceso. Y a esos lugares tenemos que llegar con todas las vacunas. Ese es un nuevo desafío. Y el tercer desafío es hacer frente a los nuevos retos, a las nuevas vacunas. Entonces, hay nuevas vacunas como la vacuna contra el virus del papiloma humano, o la vacuna contra el rotavirus, o la vacuna contra el neumococo, que requieren nuevas estrategias de vacunación. O también nuevos grupos de vacunación, como la vacunación en las mujeres embarazadas, o la vacunación en personas de edad, los adultos mayores. Entonces, nuevas estrategias. Pero también hay nuevas tecnologías. Pero al aumentar el número de vacunas, al aumentar las metas avanzadas y los nuevos retos, necesitamos tener servicios de inmunizaciones más fuertes. Y eso nos hace llegar a que tenemos que avanzar con la tecnología, con la capacitación de los recursos humanos, con los sistemas de información, con la vigilancia del laboratorio, con la red de frío para mantener las vacunas, con todos los sistemas de monitoreo que tenemos. En la región de las Américas, por poner un ejemplo, tenemos más de 120 laboratorios para diagnóstico de sarampión y rubiola. No hay ninguna otra región del mundo que tenga eso, por ejemplo. ¿Y cuál es al día de hoy, entonces, el estado de situación en las Américas en materia de inmunizaciones? Líderes, nos va bien. Tenemos las coberturas más altas, si revisamos como región, pero tenemos hacia adentro de nuestros países grandes retos. Aproximadamente el 50% de los municipios de América Latina y el Caribe no logran coberturas arriba del 95%. ¿Y esto es nuevo? Y esto no es nuevo, pero es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de los últimos años y para los niveles de migración que tenemos, tanto interna de Latinoamérica como internacional, ahora cualquier gente que está en otro continente en cuestión de horas puede estar en la región de las Américas, esos son riesgos, porque son niños que no se vacunaron, son bolsones de susceptibles que si alguna persona que esté infectada de otra región del planeta llega a nuestro continente y llega a estos bolsones de áreas no vacunadas, nos ponen en gran riesgo. Ese es nuestro gran reto que tenemos ahora. Y hemos tenido experiencias de eso. Hemos tenido experiencias de eso, ¿no? Como saben, nosotros somos una región libre de sarampión, pero desafortunadamente cuando llegan viajeros, llegan a zonas donde tenemos susceptibles y hemos tenido casos y brotes asociados a enfermedades prevenidas por vacunación de personas que no se vacunaron. ¿Cómo el programa ampliado puede contribuir justamente al avance de la cobertura universal en salud y al acceso universal en salud? Bueno, el programa de inmunizaciones siempre ha sido un programa líder en llegar a comunidades difíciles, ¿no? O sea, el trabajo de miles de trabajadores, el trabajo diario de todos los trabajadores de la salud pública que se encargan de llevar la vacuna hasta el último rincón de todo nuestro territorio. Ustedes saben, llegan caminando por barco, en lancha, a lomo de burro, como sea, llegan con la vacuna. Entonces, justo la experiencia del programa de inmunizaciones se toma para llevar otros programas de salud, ¿no? Programas de nutrición, programas de antiparasitarios, programas de planificación familiar, programas de seguimiento del niño sano, de seguimiento de la mujer embarazada. Entonces, la contribución del programa de inmunizaciones es tomar la experiencia de cómo llega hasta los lugares más recónditos para poder llevar otros servicios de salud. Asegurar los logros alcanzados en la región, subir las tasas de cobertura, que ya son altas, pero mantenerlas altas, llegar con nuevas vacunas a todos lados. En definitiva, inmunización para todos en los próximos cuatro o cinco años. De eso se trata el plan, ¿verdad? Bueno, de eso se trata el plan. Eso es lo que queremos. Este plan está alineado con el plan global de vacunación que estamos siguiendo a través de la OMS en todas las regiones del mundo. Y la región de las Américas se ha adaptado a los avances que ha tenido. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por estar hoy con nosotros y explicarnos entonces en qué consiste este plan de inmunizaciones. Gracias.